Saliendo del campo Estuvimos así En el cerro de allá arriba Estoy bajando Estoy bajando acá A la ciudad Acá hay gente de campo Allá hay Tipo Una casa gigante, está buena Acá Ah, me parece que la otra Me equivoqué Que acá me ha perdido Allá muy linda Esa casa que está allá Los mulinetes Bueno, vamos a la A la ciudad Acá vamos con la bicicleta Recorriendo La ciudad azul Acá hay un chancho Un chancho Un chanchito Un chanchito Un chanchito Un chanchito de ahí ya Este no morde no? Hola! Como vamos amigo? Ahí te come, come, come Estoy comiendo Que después te como yo Amigo Como vamos Come, come, come Bueno, vamos por la ciudad Me encontré con un amigo No? José! Como morfes hijo de puta José! Eh! Saluda boludo, me estoy yendo Vamos chau Vamos a continuar Vamos a continuar Bueno, como vimos allá Estamos allá en la serra Ahí Bajamos todo para acá Y vamos para la ciudad Vamos a hablar, si bien podemos hablar con alguien del pueblo Así Vemos como la gente, no? Vamos a tratar de hablar con alguien Vamos Yo creo que es por aquí Si no me perdí Acá hay un desarmadero, no? Hay gente que... Es como una ciudad, es mecánico, cerradero Parece que es más chiquito, no? Más compacto Una mini ciudad Acá todos se conocen Acá Morinete para guardar Las cosas, acá es Mi GPS en la cabeza Creo que es por acá Vamos a dar una vuelta en la ciudad Se dan a dar cuenta que estoy firmando, no? Que acá Todos se conocen, a mi no me conocen El único forastero soy yo Acá Camiones Tractores El único forastero soy yo Acá va, acá comienza la ciudad Acá tiene Asfaltos, que te parece? Mejor que Buenos Aires, eh? ¿Estaba? 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 Ya está jubilado Corta el pasito acá Ahí está jubilado Corta el pasito Corta el pasito acá Hola vengo Acá hay unas casas como son Vamos acá, supuestamente la calle que viene es el centro Pero Acá deja la bicicleta ahí en la calle Tirado, mirá Mira la S10 que linda, ah? La S10 que linda, ah? La S10 que linda Es una plaza más grande Juegamos Supuestamente Esta es la calle del centro ¿Qué es? Mirá la, vamos a mirar, no? No, 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 no La gente mira ahí porque No me conoce, no? Acá ven esas casitas, si Hola, ¿cómo va? ¿Ven? Tranquilo Acá tiene la gente vida eterna Una vida tranquila Mirá que cruz, no? No Él se llama Club Huracán Increíble Él es el Club Huracán acá Jaja, correo argentino Una casa de ropa, chiquita, ahí Vamos a ver La gente más acá, a ver si anda No, no No, no, no ¿Ven? No, no, no Esca la gente Vamos a ver la provincia No, no Vamos a ver la provincia Este es el centro Este es el centro Hoy es un día domingo 5 de la tarde, todo cerrado Otra plaza Y todo esto es el centro Hay una chica, salí esperando Unos chicos, seguramente Un encuentro Este es contramano Bueno, acá estamos La ciudad acá de Azul Un poquito cercano Cuidate que hay chicanas, mirá Cuidate que acá todos se conocen Estamos en un minuto Ocho minutos de grabación Y este es el centro que grabamos Un poquito Mira la plaza Vamos a sacar la iglesia que parece que esta linda Acá Yo grabo, después saco fotos Acá en la iglesia En la iglesia ahí Opa Opa Después de que Acá me acuerdo Mejor Retrocer Después de que Un minuto Que esta chica Bueno, acá tiene Luz Agua corriente Ploaca cloaca, tiene todo esta ciudad aunque vos no lo creas me dejan la bicicleta afuera ves como me dejan la bicicleta afuera acá es un galpón, solamente mueran cosas bueno muchachos gente linda, acá les dejo un poco de la acción de la ciudad cercana acá 300 km de la ciudad de Buenos Aires espero que les haya gustado